3, 2, 1 Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a uno de mis videos Cuando vas entrando, hay una persona que te va colocando, como ella Solo que estos no cobran 50 lempiras, va como los de Tegucigalpan A bajarnos señores, esto va a estar buenísimo, esto va a estar interesante aquí en París Ya vamos caminando hacia la entrada, son las 9 y media, 9 y 40 de la mañana Apenas acaba de abrir el parque, somos los primeros de estacionarnos Y de verdad, está hasta la madre Ya vamos a ver cómo es el proceso de ingreso a este lugar Miren, pueden ver que de entrada te recetan los baños Primeros pasos ya para ingresar Esto no me lo esperaba, esto no estaba en mi calendario de cosas por hacer Debo decir que así como usted lo está viendo inesperado, así lo hice yo inesperado Vamos a seguir caminando, a ver que cosas interesantes encontramos en esta aventura Aquí en Disney World Este parque se divide entre dos secciones Que es Disney Studio y Disney Park ¿Cuál es la diferencia? Que en Disney Park son donde están las atracciones de juegos de parque Y la de Disney Studio es donde hay más cuestión que tiene que ver más con el cine Que con las atracciones de juegos mecánicos Entonces podemos ver que esta zona es más de adultos Así méritos se diferencian los niños de los hombres Cosa interesante que acabo de observar acá en este lugar Ahorita estamos por entrar Otra cosa interesante Si quiere entrar así como quien dice de un solo Pues por esta parte entran los que andan sin mochila O sea yo ando sin mochila Pero ando con mi compañero que es doble H Que anda mochila Entonces debo de obviamente hacerle barra Porque todo es en la cama, todo es en el piso Pero si usted viene sin mochila Libremente el guardia de seguridad lo va a dejar pasar de un solo Este es el respectivo proceso Uno tiene que dejar las cosas ahí, todas sus pertenencias Luego pasar por esa maquinita para poder entrar de manera tranquila Doble H tan nervioso que te quiten los ambos Uy loco, cuidadito ahí Ya va a haber problema aquí Cabal, cabal Pasé, estoy dentro de Disney señores oficialmente Arranquemos con la aventura A ver que encontramos Ya andamos medio perdidos Es que este lugar siento que es enorme Quiero que aprecien el castillo Que está al fondo El día para mi está perfecto, está gris Me encanta O sea es como, está fresco, no hay sol Yo creo que así les voy a poder mostrar mejor las cosas Y aquí que pedo, otra fila ¿Cuántas filas tendremos que echarnos acá? De que aquí íbamos a entrar ya al parque Ah, y aquí íbamos al parque Dísela, bonjour, nosotros nos acompañamos hoy Bien, 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 por favor, gracias, todo es fuerte Ok, no lo entendí, pero lo voy a decir, ok Hoy sí señores, estamos en la última fila Hemos pasado tres tipos de fila Para entrar a lo que nosotros queríamos entrar Que es Walt Disney Studios Los anillos de seguridad aquí son muy interesantes O sea, tenés que saber mínimo dos idiomas Bien, te puedes comunicar en español Y te puedes comunicar en inglés Ya si sabes francés o sabes otro idioma Perfecto, mejor Por allá está doble H haciendo fila Mientras yo grabo acá Aunque las filas se ven largas Debo decir que pues caminan rápido aquí Todo tratan de agilizarlo Aquí entran miles de miles de personas diarias No les conviene atrasar a la gente Seguimos acá desde Disney World Hello, bro Hi Algo raro es que a la gente le gusta como ver youtubers Me he encontrado como otro tipo de youtubers de otros países Y bueno, ha sido como interesante El hecho de que la gente como que apoya Se me han acercado gente de varios países Para pedirme mi nombre del canal A pesar de que no hablan español La gente le gusta apoyar a las personas que crean contenido Ok Bueno, me están pidiendo mi canal de YouTube Es lo que les digo Que la gente, aunque no me entienden mis madres Pero por lo menos, pues me apoya YouTube ¿Hablas español? ¿Hablas español? No 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 En inglés Es todo inglés Ok, este es mi canal Oh, es 3000 Sí, déjame ver Oh ¡Sí! ¡Sí! Uy, ya me están dejando Chiquis Ahorita estamos entrando Estamos cerca de entrar Pero ven la diferencia Me gustaría que así fuera En muchos lugares Principalmente en el país Que de verdad Me hace sentir súper bien Oficialmente Estamos dentro, loco A huevo Doble H Y su servidor Ya estamos dentro De Walt Disney Studios Miren Se reciben con una imagen De Mickey Mouse Y una paloma en su sombrero Al entrar después de esa puerta Señores Todo va a cambiar Así que En 3 2 1 Y empezamos Mostrándoles el inicio De la entrada De este lugar Vean Aquí hay de todo De tanto que hay acá Que uno no le da tiempo De entrar a todo Tengo esa leve impresión De que de verdad Me va a faltar tiempo Para hacer todo lo que quiero hacer Miren Allá está Mickey Mouse Dándonos la bienvenida Ahí está Mickey Mouse Dándonos la bienvenida La Mara le dice Hola Y ya imagino El brother de Mickey Mouse Adentro como Hola Hijo de la madre Miren este Brutal Encontré Una buena reliquia Vean Vamos a entrar por acá Encontramos Al verdadero Herbie Mirau Esta es una tienda Como lo de Marvel Se estrenó ayer Todo aquí Es de Marvel Tenemos aquí A Groot Spider-Man Hulk Marvel 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 por todos lados Vean Miren Por lo que le gusta a Groot El precio es de 30 euros Está cariñoso Está cariñoso Primero vamos a hablar De lo general que vea Después voy a hacer otros videos Hablando de cosas específicas Por ejemplo Ahorita Pues solo vemos Creo que hice The Hollywood Tower Hotel Me estaba diciendo Mi amigo doble H Que uno puede venir Con la familia Y que A pesar de No es tan caro Venir con la familia Al hotel Ya que cuesta 1500 euros Y puedes venir Con tu familia Por una semana Obvio Todo comprándolo Con antelación Lo primero que vamos a hacer El día de hoy Señores Es entrar A la cuestión de Avengers La atracción principal Del día de hoy El día de ayer Se inauguró por primera vez Campus Marvel Los Marvel Campus Y la gente está Como loca O sea Estoy seguro Que todo lo demás Va a estar vacío Y esta parte Del Marvel Campus Es lo que va a estar Más potente Vamos a hacer Una fila potente Cuando les digo Que está potente Que es potente Miren O sea Estamos aquí Obviamente Y la fila termina ya Vamos a ver Miramos la hora Para que vean 10 y 39 Ok Vamos a ver Cuánto tiempo Nos tardamos En hacer fila acá Para entrar Al campus de Marvel Señores Seguimos haciendo La respectiva fila Hemos pasado Todo eso Que ven allá Todo eso Se ha pasado Y de verdad Estoy como Ya cansado Normalmente La fila aquí Dura hora y media Para entrar A la atracción De los Avengers Son las 11 y 28 Seguimos esperando La verdad Para hacer La fila De este tamaño De toda esta magnitud De fila Ha sido rápido No me quejo Hemos estado hablando He conocido personas De otros países La verdad La verdad De todo esto La experiencia Lo que hace Que vos perdas El tiempo acá Y que el día Que te vaya rápido Es las filas Que haces Para entrar A las diferentes Atracciones Eso es un dato Que de verdad Debería tomar en cuenta O sea Si viene usted A cualquier Disney Venga temprano Lo más temprano posible Seguimos Vamos a ver Si nos aparecemos Ya cuando estemos Por entrar A la atracción De Avengers Aquí en Disney World Ahora sí señores Entramos al universo De Marvel Vea quien nos recibe acá La Capitana Marvel Capitana Marvel Primera atracción Aquí en Disney París Un carro real No es fake Capitana Marvel Vamos a conocer Miremos este carro De cerca Detalle por detalle Está espectacular Todo Detalle por detalle Las llantas Todo Todo brutal Sigamos por acá Está genial Todo esto Nos recibió Super bien La Capitana Marvel De primera Está haciendo Como un tipo De desfiles Saludando Hay una música De fondo De superhéroes Eso da Una sensación A que Tenemos una super heroína Con nosotros Encontramos a Spider-Man Dándose riata Vaya 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 Spider-Man Haciendo de la suya Señores De verdad Es una atracción Super brutal Hello Where are you from? Habla español Habla español Me llega Me llega ¿De qué parte De España? Venezuela ¿De Venezuela? Yo de Honduras Saludos a todos Los venezolanos De Honduras Chicas de Venezuela Aquí visitando También este increíble Parque Buena onda Dentro de Este lugar Que es donde están Todas las atracciones De Marvel Como pueden ver Hay más Atracciones internas Vamos a tratar De irnos más Para allá Por acá tenemos La nave De los Avengers Aquí estamos En Star Factory Como está vacío Supongo que Han de vender Comida por ahí Si hablamos De comida Interna Bueno aquí Que encontramos Un lugar Donde venden Comida Que es como Un carrito Sandwichero Ok Una muy buena Recomendación Es que usted Traiga su agua No se metan Al pedo Aquí no es Prohibido Meter comida Entonces yo creo Que una muy Buena recomendación Que le voy a hacer A ustedes Es que ingresen Su propia comida Su propio bote Con agua Porque si no Se le va a hacer Algo costoso De manera interna Solo para que lo Sepan Señores Salieron de Wakanda Saludación Yo soy Okoyer General de Wakanda Y chef De Dora Milache Señores Viene Pantera Negra La Pantera Negra Salió Viene Iron Man Spider Man Miren Todos los que Están saliendo De ahí Debo decir Que esto Está emocionante Señores Vamos a ver Que más Ahorita Solo se irán A saludar Haciendo lo suyo Bueno Se han robado El show De verdad Se han robado El show Señores Estamos entrando A una Nueva Etapa Miren De los Avengers Esta es una atracción No sé de qué trata No tengo ni la menor idea Pero vamos a ver Qué pasa de bueno Aquí En la Asamblea De los Avengers Yo me estoy divirtiendo Demasiado Está bueno Lo negativo Es que hay que esperar Muchos minutos Antes de entrar a cada una Yo creo que eso Como que te agota Tanto física Y mentalmente Como que te desespera ¿Quieren ver lo que estoy viendo? Miren La capitana Marvel Haciendo de las suyas Miren Otra cosa Algunos niños No lo dejan entrar Porque no miden Más de 1,20 Es importante Leer todas las indicaciones Antes de entrar A una atracción Aquí en Disney Porque Pues A pesar de que Es para niños Y todo eso Son bien precavidos Con respecto a ciertas cosas Como la estatura Ok Te voy a dejar un poco Y te prometo Que me traigo Está genial esto Ahorita nos encontramos Enfrente De nada más Y nada menos Que de Iron Man Vamos entrando A lo que es La verdadera atracción Que genial Miren Estamos en la casa De Iron Man Aquí nos están explicando Lo que vamos a hacer Vamos a un tipo De carrusel Tipo de montaña rusa He prohibido Que mujeres embarazadas Se suban A este lugar Que tengamos cuidado Con la espalda Con la espalda Y que si sufren mareos También Que tengas cuidado Estamos por iniciar No creo que me dejen Grabar el tour Pero si quiero que vean Como arranca Todo tiene que ir guardado En la mochila Aquí son bien cuidadosos Ahí van Papi estamos aquí Esperando Inicio en march En 3 2 2 ¡Gracias! ¡Viva Honduras! ¡Ah, man! ¡Oh, mierda! Esta onda me agarró de sorpresa. Estoy temblando. No sé qué pasó ahorita. Estoy temblando. Mínimo estuvimos a unos... ¿Qué? ¿A unos 100 kilómetros por hora? No, yo creo. ¡Fuck! Estoy temblando. Oigan. Esto estuvo... Fue demasiado y fue de un solo. No esperé que fuera así, loco. ¿No? Está bueno, ¿eh? ¿Otra vez? Seguimos acá, señores. Ya vamos a terminar estos tourcitos acá. Ya nos logramos meter a una actividad. Por lo menos estuvo demasiado buena. Demasiado buena. Vengo hasta nervioso de esa actividad que hicimos ahorita. Pues por cuestión de tiempo y porque queremos conocer las otras partes de Disney pues solo entramos a una actividad. De verdad, yo debo decir que la pasé genial. Y bueno, espero le haya gustado este video conociendo la atracción de Marvel aquí en Disney World, Disneyland en París, Francia. Yo personalmente la pasé genial a ponerse pilas, a sugerirse a mi canal de YouTube y que me cuente qué fue lo que más le gustó o qué vio raro de este lugar. y no se olvide darle click a la campanita. Chiquis, gracias por seguirme en YouTube. Yo soy Gazú y ustedes son los chiquis que ven mis loqueras y estamos dándole la vuelta al mundo esta vez en París, Francia.